El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una advertencia de maremoto en varias islas del Pacífico, incluidas Vanuatu, Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón, tras ser sacudidas por un terremoto de 8.0 grados en la escala de Richter a una profundidad de 48.7 kilómetros. Olas del tsunami peligrosas por este terremoto son posibles en las próximas tres horas a lo largo de algunas costas en las islas del Pacífico, destacó la advertencia emitida por el Centro en su página en Internet. El Centro llamó a las agencias de gobierno responsables de los territorios que pudieran ser afectados a hacer frente a situaciones de emergencia y tomar medidas para informar e instruir a las poblaciones costeras en riesgo.